¿Qué es la diversidad? Entonces, ¿qué vamos a estar abarcando? ¿Cuáles son los temas que vamos a estar abarcando hoy? Célula en un principio, ¿por qué? Porque la diversidad se hace a nivel de individuo, si el individuo más pequeño siempre la unidad básica de la biología es la célula. Después vamos a ver la parte de sistemática y diversidad de plantas, algas y hongos. Vamos a presentar cada uno de estos grupos, vamos a ver la historia cronológica de estos grupos, características de los mismos grupos, la diversidad que presentan estos grupos, la clasificación taxonómica pero vegetal, y algo de diversidad de plantas a grosso modo en términos botánicos. Todo esto, lo último, básicamente, de clasificación taxonómica vegetal, la diversidad de plantas, lo vamos a trabajar muchísimo en el jardín botánico, porque vamos a ver representantes de cada uno de los grupos, eso es lo bueno. Ustedes hoy van a ver fotos, pero el sábado van a ver ahí los representantes en vivo, eso es lo bueno. Y después, lo que podemos hacer en otra oportunidad es ir a la Reserva de Morón, también, porque es una muy buena idea, me gustaría ir a mí en otra oportunidad para conocerla primero, antes de largarme, yo el botánico Carlos Taiza lo conozco, he ido varias veces, pero no, la Reserva de Morón me gustaría conocerla para saber con qué nos vamos a encontrar. Y si no, bueno, tenemos que ir a otra reserva que ya conozco yo, pero bueno, en principio, esa es muy buena y queda recerca de la facultad. Entonces, la mínima unidad de todo ser vivo es la célula, eso es indiscutible, creo que la mayoría de las personas que estamos aquí ya lo hemos visto, lo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, o el año pasado cuando vieron biología. Entonces ahora repasamos un poquito qué es eso de la célula. Vale la redundancia, siempre repasar un poquito, al margen de que ya lo tengan en vista. Célula eucariota vegetal. Por ahí, célula vegetal eucariota está ahí como apuntalando qué tiene la distinción, por qué la distinguimos, por qué ponemos célula vegetal eucariota, y ponemos célula vegetal eucariota, porque también hay un animal y la diferencia máxima, la más importante de todas es la pared celular, compuesta de celulosa, y los cloroplastos, entre otras organelas, porque hay otros organelas también que difieren un poco, como los amiloplastos, porque en realidad son los plástidos en general, plástidos en general, y la pared celular. Y otra cosa que aparece a una gran escala, una gran envergadura, es eso blanco que ven en el medio, que es la bacola. Una organela, si se quiere, muy importante, aunque siempre está media avenida abajo, medio que no le dan mucha cabida, mucha bola, pero la realidad es que la bacola es esencial para la supervivencia de las plantas, porque de ella depende el transporte de agua, muchísimo, el transporte de agua, y la turgencia de las células, porque ahí se reserva esa sustancia. Y otra cosa que no se le da mucha bola tampoco en la célula en sí, cualquier célula, es la membrana plasmática, y la membrana plasmática es el cerebro de las células, es lo que permite interpretar variables ambientales, es lo que permite interpretar la comunicación entre células, es lo que permite también llegar a la inmunidad, tanto en los animales como en los vegetales, es todo, pero muchas veces se le da más preponderancia al cloroplasto, en el caso de las plantas, al núcleo, en el caso de las células eucariotas, a la mitocondria, y la membrana se la deja ahí, como, sí, la membrana está buenísima, tiene todo ahí, sí, está bien, están los receptores de membrana, están las bombas de potasio, muy buenos, sí, está bien, pero en realidad eso lo es todo, porque si no hay comunicación con el resto, no hay nada, si no hay interacciones biológicas, la vida justamente son interacciones, la mayor interacción, mayor diversidad, mayor diversidad, el éxito de la vida, está todo ahí, está todo ahí, por eso lo importante de la membrana pitoplasmática, bueno, hasta acá, alguien que haya quedado colgado con algo, colgade, profe, una consulta, las características de la membrana plasmática de la célula vegetal, es similar a las características del animal selectiva, semipermeable, o impermeable, sí, sí, eso es igual, eso no varía en absoluto, es lo mismo, bien, exactamente lo mismo. Gracias. Bueno, me acaba de avisar que quedan 10 minutos, más o menos, cuando quede un minuto yo voy a volver a avisar para decir que, bueno, nos vamos a tener que volver a conectar en breve. Bueno, y ahí están justamente las órganes, el agonamiloplasto, vacuola, sí, citoplasma membrana para el celular, cloroplasto, mitocondria, núcleo, nucleolo, ribosomas, aparato de Golgi, y el retículo endoflasmático, la parte lisa y la parte tubosa. ¿Qué tenemos a continuación? Y, dos organelas muy importantes, muy importantes, sí, para todo, servio, eucariota, que son los cloroplastos y las mitocondrias, sí, en uno y en otro, sí, se trabaja con energía, sí, en uno se trabaja con energía lumínica y química y en otro solo con energía química, sí, el cloroplasto está organizado con ese sistema de endomembranas muy sofisticada, sí, donde tenemos las granas, las intergranas, sí, los tilacoides, tilacoides formados por granas y por espacios intergranas unidos por esos membranas, sí, por esos espacios de membrana. A su vez tenemos el estroma y la membrana externa, sí, y todo eso ¿para qué? Para mantener diferentes ambientes con un pH diferenciado en el interior, en el estroma y en el exterior, sí, eso lo que permite es el funcionamiento de las bombas de protones que es un motor que produce ATP. Sin esa diferencia de pH y de carga no se produciría ATP ni en la mitocondria ni en el cloroplasto, ¿sí? Por eso esa doble membrana porque permite diferenciar en dos ambientes diferentes bioquímicamente hablando, ¿sí? Entonces, por dentro, vamos a tener que un pH más bien un poquito más alcalino, ¿sí? Y fuera vamos a tener un pH más bien ácido, ¿sí? Donde vamos a tener protones, muchos protones de un lado y de otro lado vamos a tener contrayones cargados negativamente para contrarrestar esa carga positiva y que siempre haya una diferencia de carga hacia el interior del estroma para que los protones quieran ingresar continuamente, ¿sí? Y generar ATP, ¿sí? Y generar ATP. Entonces, fíjense que ahí con la energía lumínica con esos fotones, ¿sí? Se excitan los fotosistemas 2 y 1, esa excitación produce saltos, ¿sí? Que lo vamos a estar viendo más adelante y esos saltos, ¿sí? Energéticos hacen que se muevan los electrones que saquen que salgan electrones del agua, que se rompa el agua y que viajen a través de la cadena transportadora de electrones y generen por último ese tan preciado poder reductor y el ATP. Lo mismo va a ocurrir en la mitocondria, ¿sí? Pero en vez de ser con energía lumínica se mueve a base de energía química, ¿sí? Nosotros, los que tenemos son los mitocondrias, porque no somos vegetales, obvio, solamente consumimos otros organismos y el consumir esos otros organismos hacemos esa transformación de energía, una energía que antes fue producida de forma a través de la energía solar por los vegetales, nosotros al consumir un vegetal se transforma la energía y pasa a nuestro cuerpo, ¿sí? Y de ahí va la mitocondria para generar el ATP y ese ATP se distribuye por todas las células o en todas las células mejor dicho para justamente motorizar, ¿sí? con esa energía guardada en el ATP los diferentes procesos metabólicos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo, profe. Perdón. Sí. ATP, ¿es el adenosine trifosfato? Así es. Bien. Ese mismo. Perfecto. ¿Y en el caso de la mitocondria la respiración es meramente celular? Claro, claro, no. Nosotros siempre en el caso de animales tenemos que diferenciar siempre entre la respiración celular y la respiración digamos a nivel de pulmón, ¿sí? Que son bien bien diferentes. O sea, la respiración celular sí es lo que ocurre, el proceso que ocurre en la mitocondria, ¿sí? Con dos que la cadena transportadora conduce los electrones hacia el oxígeno, ¿sí? El oxígeno los recibe y ahí oxida a las diferentes moléculas. ¿Estamos? Sí. Perfecto, gracias. Perdón. O sea que en la célula vegetal no existe la respiración celular. Sí que existe. Pasa que está enmascarada por la producción de oxígeno producto de la fotosíntesis. Está enmascarada, está ahí, siempre está, pero es difícil de medirla porque la respiración se mide a través del consumo de oxígeno y como el cloroplasto está produciendo oxígeno y la mitocondria está consumiendo, muchas veces es difícil censarla, medirla, pero está. Principalmente de noche sí, de noche porque no hay fotosíntesis, ahí la respiración ocurre todo el tiempo y es re fácil de medir en las plantas, pero de día medir la fotosíntesis, digo, medir la respiración celular es muy difícil porque está la fotosíntesis produciendo oxígeno todo el tiempo. ¿Me explicó? Sí, o sea que el producto es una, se da en ambas. El proceso siempre está en ambas en diferente manera, digamos. Exactamente. Gracias. Exactamente. No, por favor. Entonces, ¿qué diferencias a nivel de células vamos a encontrar en estos tres grandes grupos? fíjense que las algas las vamos a tener eucariotas y prokariotas. En cambio, hongos y plantas siempre van a ser eucariotas. Eso es algo importante para resaltar. En el caso de plantas y hongos vamos a tener pared celular, en el caso de plantas de celulosa y lignina, en el caso de los hongos algo diferente que es la quitina y beta glucanos. En el caso de la pared celular de las algas puede haber de varias, de celulosa, de beta glucanos y que de inclusión de sílice y de inclusión de calcio o de carbonato de calcio en las paredes como pueden ser algunas algas como los esteromatolitos que son de carbonato de calcio o como las algas que hacen simbiosis con algunos animales para producir los arrecifes de coral. O las otras algas como pueden ser ay no me sale ahora el nombre que son muy importantes que son de silicio que también ayudan muchísimo a lo que es evitar la acidificación de los océanos. Diatomeas las diatomeas son muy importantes entre el agua dulce como el agua salada. Después como sustancia de reserva sí vamos a tener almidón en plantas como única sustancia por lo menos en la gran mayoría de los tejidos en otras sustancias hay aceites pero digo en otros tejidos como pueden ser las semillas en otros órganos pero bueno la sustancia de reserva fíjense en hongos es glucógeno parecido o muy parecido a animales y la sustancia de reserva en plantas puede ser almidón la minarina o otros tipos de hidratos de carbono o en algunos casos aceites las algas varían muchísimo pigmentos fotosintéticos clorofila A y B y carotenos en plantas pigmentos melaninas pero no son fotosintéticos en los hongos son para protección no tienen nada que ver y en las plantas para hacer fotosíntesis clorofila A clorofila fíjense D y carotenos ficoviliproteínas o ficovilinas también llamadas también hay ficoeritrinas y también hay clorofila B pero menos en las algas organidades especializadas cloroplastos vacuola y amiloplastos o sea plástidos y vacuola organidades especializadas el spitzengop perger y la vacuola así que ese spingos no sé cuánto difícil de pronunciar es un septo específico que tienen para dividir los hongos ahí para que no haya circulación de los núcleos a veces es un temita de reproducción bastante específico y las organidades especializadas en algas son los cloroplastos con o sin pirenoides y la vacuola pirenoide es una concentración de clorofila así de diferentes componentes y celulares dentro del cloroplasto qué pasa no hay células móviles en las plantas vaculares si eso queda discusión porque en el shim goviloba no hay células